Mira, si yo no creo que esta agua, o no creería, que yo no creyera que esta botella tiene agua, eso no cambia la realidad que la botella tiene agua. ¿Sí me doy a entender? No son, no es filosofía, no, eso es otra cosa, eso es una cosa lógica. Ahora vamos a Zacarías, Zacarías 12, verso 10. Zacarías 12, verso 10. ¡Aleluya! Bueno, pero vamos a leer primero, voy a leer primero el 4, amados. Zacarías 12, verso 4. ¿Lo tienen, amados? En aquel día dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, más sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Está hablando de la batalla de Armagedón. Quien viene es Yahweh, quien es Yahshua. Porque Yahshua pone sus pies en el monte de los olivos. Dice el verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Yerushalayim, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Mirarán a mí. ¿Qué a mí? Jude, Isaías 43, 10. A quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ahorita voy a explicar esto. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces aquí como que fuera un juego de palabras, pero no lo es. Lo vamos a explicar. En un inicio está diciendo, y mirarán a mí. Y se afligarán por él como si fueran dos personas, pero es uno mismo. Se afligirán por él como se aflige por hijo primogénito. Ahora. A mí, anótenlo. A mí. A él. Y pónganle, cuando dice a él, quiere decir, parte de la Shejiná que vino a la tierra. Pero ahora viene con todo su esplendor. Y tú dirás, ¿por qué la tierra no va a estallar entonces? Y ahorita lo voy a explicar. La Shejiná, entonces, se está refiriendo a que el verbo se hizo carne. Y se refiere a él mismo. Por favor, pongan mucha atención. No se vaya nadie a dormir, ni siquiera un pestañazo. ¡Aleluya! Para que sepas quién es tu Redentor. Y te goces al rato danzando. Porque si vas a danzar y vas a decir, ya, Shohamashia vive, pensando que es un humano, estás bien perdido. Total, vamos, eso, mejor no vengas ya. No sea que te condenes más de lo que ya estás. Mejor hazte, Yuba. ¡Aleluya! Es que esto ya es mundial. Detrás de la cámara hay miles de hermanos que están escuchando esto. Bendito es el abacados. Ahora, mirarán a mí. Ahora, ¿sí lo subrayaste? ¿Mirarán a mí? Ok, vamos al Salmo 22. Vamos al Salmo. Y entonces empezamos ya un poquito a otras citas que tú, a lo mejor ya viste, pero no le hemos entendido o no le habías entendido. Salmo 22, verso 17. Salmo 22, verso 17. ¡Aleluya! Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran, subraya, y me observan. Sacarías 12, 10, y mirarán a mí, a quien traspasaron. El hecho de que en la Tanaj estén repetidas algunas palabras, no es alegórico, no es una coincidencia. Mirarán a mí, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. A ver, ¿todos? ¡Omén! Ahora, vamos a entrar a otras cositas más, con las citas de la Tanaj. Entonces, quien viene es Yahshua. Quien viene es Yahshua a casarse. Ahora, después del milenio, esta tierra estallará. Y por eso baja la nueva Yerushalay, y no se necesita de luz, él es la luz. Si me doy a entender, el Eterno actúa por plazos, y no son dispensaciones, son pactos. Cuando Yahshua esté reinando aquí en la tierra, toda la Shehina no va a bajar todavía. Por eso después va a explotar la tierra, y baja la nueva Yerushalay. No sé si me doy a entender. La restauración del reino va a ser en el milenio. La restauración total, todo, 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 es en la nueva Yerushalay. Porque todavía en el milenio, y ese es un estudio que queda pendiente, la gente va a morir. Si estuviera toda la Shehina, la gente ya no moriría. Si me doy a entender, y Yahweh es Yahshua, Yahshua es Yahweh. Ahora, Colosenses 1.15. Vamos a Colosén, tú dirás, pero esa cita ya me la sé. Vamos a ver. Varias cosas hoy, amados. A los que dudan, convencedlos. Pero con la Tanaj, no con palabrería. Y a otros, arrebatarlos del fuego del infierno. ¡Aleluya! Colosenses 1.15. Amén. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Keilah, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Abba, que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en el madero. Ahora. Vuelvo a repetir, porque esta pregunta, esta respuesta, la recibí muchas, muchas veces, durante todos estos años he recibido esas respuestas. ¿Crees que Yahshua es el Elohim? Entonces me dicen las personas, bueno, cuando venga los mesiánicos, bueno, cuando venga Yahshua nos va a aclarar muchas cosas. No, 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 eso no nos lo tiene que aclarar cuando venga. Desde ya está aclarado. Desde ya está aclarado. Sobre las resurrecciones, sobre muchas cosas, tenemos muchas dudas. Pero si tenemos duda de que nos rescató el Elohim o un humano, ahí sí estamos en problemas. O sea, que hay doctrinas, hay cosas de mucho peso para la salvación. Por ejemplo, si dicen, no, la Midpahá va un poquito hacia acá, no, la Midpahá para allá, no, tantito para acá, tantito para allá. Eso no es doctrina de salvación, me doy a entender, no hay tanto problema. El problema es no creer que Yahshua es el Mashiach y que es el Elohim quien pagó por tus pecados. Eso sí es grave, porque eso lleva o al cielo o al infierno. Entonces, a ver, nos va a revelar cuando Él venga lo oculto. Lo que no quiere que sepamos ahora, porque si no desvaneceríamos. Lo oculto sí nos lo va a revelar después. Pero lo lógico, no nos lo va a revelar después, nos lo revela desde ya, cuando uno recibe Ruajacodes. Amén. Aleluya. Ahora, vamos por favor a 1 Timoteo. Entonces, lo lógico no nos tiene que aclarar después, eso ya está. Dice en Isaías, y ahorita vamos a ir para allá en Isaías 9, 6, porque Él es el Padre de la Eternidad. Eso es lógico, o te lo tienen que aclarar todavía. Una cosa es que no lo creas y seas incrédulo, valga la redundancia. 1 Timoteo 4, vamos a 1 Timoteo 4, verso 1. Entonces, la trampa ahorita es llevar a la gente al ortodoxismo, después niegan que Yahshua es el Mashiach lógico, ya en el ortodoxismo, y se pierden. Por eso vino Yahshua a Hamashiach. Y desecharlo ahora, ¿cómo? Se necesita tener otra cosa en la cabeza y no cerebro. 1 Timoteo 4, verso 1. ¿Lo tienen? Pero el Oaxacodes dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Recuerdas? Contender ardientemente por la fe. Judas, verso 3. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiero que sepas que no son doctrinas de seres humanos, son doctrinas de demonios que se infiltran a la gente para partir una congregación. Esto es muy delicado. Pero, fíjate, a espíritus engañadores, subraya engañadores, amados, y subraya en lógico doctrinas de demonios. Ahora, vamos a ver en la actualidad qué es lo que está pasando. Vamos a segunda de Kefas, amados, segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Faltan muchas citas todavía por revisar y muchos conceptos que vamos a analizar. ¿Estás despierto? Aleluya, por tu vida. Segunda de Pedro 2, verso 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Pero hubo también falsos profetas, subraya lo de falso. Entre el pueblo, como habrá entre vosotros, habrá futuro, futuro, está hablando de futuro. Entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente, encubiertamente, eso lo explico en la carta de Judas, herejías destructoras, o sea, para partir una congregación y llevar las almas al infierno, y aún negarán al Adón que los rescató. Ahí está, clarito. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, no dice salvación. Dos. Y muchos seguirán sus disoluciones. Eso es lo triste, que dicen muchos. Pero es la verdad. Por causa de las cuales el camino de la verdad, la Torah, será blasfemado. Y por avaricia, subraya, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, Baruch Hashem Yahweh se vaud, y su perdición no se duerme. Entonces tú dirás, bueno, eso ya lo hemos leído, Roré. Bueno, entonces anota, mercadería. Y tú tienes que ver si están haciendo mercadería o no a aquellos que están negando que Yahshua es Elohim. Me refiero a los que son falsos maestros, no a los seguidores del diablo. Sino a los falsos maestros. Mercadería. Y dice también fingidamente, o sea, hipócritamente, pone su cara de hipócritas, eso ya ha ministrado bastante. Entonces, mercadería. Ahora, en esta congregación no se hace negocio con la palabra, es lo que digo antes de cada tema. Se regalan los discos, se reparten tarjetas, no cobramos a los hermanos por conectarse a internet. Si quieren algún paquete, cuando no tienen internet lo enviamos, sin costo. Es que esa es la doctrina de Yahshua. Hamashiach. Aleluya. No se hace negocio con la Halel. No se cobra por entrar a una fiesta, por ir a la escuelita. Y miren que ya se aumentaron más las llamadas de gente que se está saliendo de congregaciones donde cobran. Aleluya. Porque eso es totalmente, ahora, reprobable. Ahora, primero niegan a Yahshua como Elohim. Segundo, negan a Yahshua como Mashiach. Y entonces ya viene la reprobación total. Escuchen el ejemplo que voy a decir. Escuchen por favor, muy atentos todos. Todos muy atentos, bien atentos acá. No anoten. Yo conocí aquí en Tehuacán un señor que tenía una moral, no era mi padre, no era mi papá. Un señor que tenía una moral, por así decirlo, intachable. Pongan mucha atención a lo que voy a estar diciendo. Daba testimonio de buena conducta. Hacía negocios honestos. O sea, no era un tracalero. Pagaba sus impuestos. Hacía las cosas bien derechas. Y un día, él me invitó a cenar. Me dice, doctor, ¿puede venir a cenar conmigo? Sí. A mi casa, sí. Llegué. Me pasó a su sala. Y me ofreció un trago, por qué no decirlo, de vino. Y entonces, después de que estuvimos platicando largamente, era amigo mío, él ya murió. Y entonces me dijo, doctor, quiero presentarle a mi hijo. Y yo me quedé, yo pensé que no tenía hijos. Y le digo, sí, claro que sí, sí, me lo presenta usted con mucho gusto. Entonces, me llevó a su biblioteca. Y era una biblioteca algo grande. Y entonces, él sacó un libro, bien forrado, con una de esas pastas gruesas, como las de los libros buenos. Sacó un libro. Yo pensé que iba a sacar el libro, me iba a presentar a su hijo, no sé, mi mente en ese momento dio mil revoluciones. Y entonces, saca un libro y me dice, tenga, doctor, se lo presento. Y entonces, era un libro muy bien presentado y decía, mi hijo. Y entonces, yo le dije, ¿qué es esto? Es un libro, pero sí, es mi hijo. Así le titulé al libro. Se lo presto, léalo, doctor, por favor, me interesa su opinión, léalo. Y lo espero en ocho días y lo invito, lo vuelvo a invitar a cenar. Sí, le dije, claro que sí, nos despedimos amablemente, cortésmente, caballerosamente, con mucha educación. Yo regresé a la casa de ustedes. Y al otro día me vine a mi consultorio y entre consulta y consulta empecé a revisar el libro. En el año de 1945, decía así, yo hice esto. Y fotografías de construcciones. En el año de 1950, yo hice esto. En el año de 1955, estudié esto. En el año de mil, así, la historia completa. Y muy interesante, hizo muchas cosas buenas. ¿Qué estaba plasmado ahí? Sus propias acciones de él. Entonces, ya después yo lo revisé todo, lo acabé de leer. Dije, excelente libro, este hombre es bueno, ha hecho cosas muy buenas. En aquel entonces yo no había recobrado mis raíces hebreas. Me volví a ver con él y entonces le entregué el libro en sus manos. Era un tipo mucho, muy educado, mucho, muy fino. Y entonces le entregué el libro, le digo, le entrego a su hijo. Sí, doctor, gracias. ¿Qué le pareció el libro? Le digo, no me gusta idolatrar a la gente. Pero usted ha hecho cosas buenas. Y eso es admirable en una persona. Y nada más, eso no tengo nada más que decirle, pero está muy bueno el libro. Y quiero decirle que sus acciones son muy buenas. Entonces él sonrió, no era orgulloso, él sonrió. Y entonces metió el libro otra vez donde lo había sacado ocho días antes. Cuando yo salgo de esa casa, El Eterno entonces me empezó a hablar. Y ahora te está hablando a ti a través de este ejemplo. Él era plasmado ahí en las acciones que hizo. Y su libro, esto es real, eh, le tituló Mi Hijo. Es como si él dijera, voy atrás, porque ahí él me empezó a hablar el Eterno sobre quién es Elohim, quién es él. Es como si él dijera, yo soy él, yo soy él. Están plasmadas mis acciones aquí. Y es lo mismo que dice en Zacarías 12, verso 10. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Y se afligirán por él, como que se aflige por un primogenito. Es lo mismo. El Eterno permitió que yo conociera a este hombre, y no lo idolatro, no, él ya murió. Pero es lo mismo. Las acciones en la tierra, las vino a hacer Yahweh, en un Mishkan. Yahshua. Aleluya. Y entonces empecé a comprender más cosas. Y mira, esto tiene aproximadamente, tal vez unos 25 años que sucedió, tal vez menos. Para que hoy yo te esté dando este ejemplo. Ahora, su libro, Hijo. Las cosas buenas que él hizo, sus propias acciones, pero en sí era él, esta persona. ¿Qué no será Elohim? ¿Qué no será Elohim? Vamos otra vez a la carta de Judas. Espero hayan captado el ejemplo, y si no quedó filmado y grabado. Era él. Eran sus acciones plasmadas en el libro. Al cual tituló, Mi Hijo. Ahora, en Judas, verso 3, dice. A otros salvada, arrebatándolos del fuego, y de otros tener raje, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y eso tú ya lo sabes, está explicado. Pero en el verso 22 dice, a algunos que dudan, convencerlos. Esa es la plática de hoy, la administración de hoy. En 24, el 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su cabot, con gran alegría. Ahora, el 25, al único y sabio Elohim, nuestro Mashiach, se acabó de majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, homen. Al único y sabio Elohim, nuestro Mashiach. Y así está. Al único y sabio Elohim, nuestro Mashiach. Yashua, quien es Yahweh. Porque Yahweh dice, fuera de mí, no hay quien salve. ¿Está? ¿Exaltamos al Eterno? ¡Aleluya! Bendito es el Abacados. Mira la carta de Judas. Es para hoy. Bendito es el Abacados. Ismakol Bebacashah. Al único sabio Elohim, nuestro Mashiach. Sí, porque fuera de él, no hay quien salve. No son dos personas. Él es. El que es una herejía satánica, negar que Yahshua sea Elohim. Ahora ya no vas a dudar. Ahora vas a danzar y le vas a pedir perdón si es que dudabas. Y le vas a decir, tú eres mi Mashiach. Tú eres mi Elohim. Ahora, voy a terminar el día de hoy con una cita que es clave. Para también demostrar con todo esto, lógico, ya sabemos que Yahshua es Elohim. Pero es clave esta cita, por favor. A ver. Elohim, anótenlo, amados preciosos. Elohim Yahweh hizo al hombre a su imagen. Elohim Yahweh hizo al hombre a su imagen. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Bereshit, Génesis 1, verso 26 y 27. Y eso ya lo ministré, no vamos a ministrar sobre eso para la abundancia en las Parashot. Bereshit 1, verso 26 y 27. ¿Lo tienen, amados? Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Subraya, imagen. Conforme a nuestra semejanza. No está hablando del Padre y del Hijo. De Dios Padre y de Dios Hijo. No, eso ya lo vimos. Eso tú lo encuentras en los Parashot. Conforme a nuestra semejanza, dice Señor, y en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre, a su imagen. Subraya. A imagen del Elohim lo creó. Subraya imagen. Varón y hembra los creó. ¿Ya subrayaste? Imagen, imagen. Ahora vamos a Colosenses 1, 15. Y vas a entender ahora más la diferencia. Bendito es el abacados. Colosenses 1, 15. Y él, o perdón, él, Yahshua, es la imagen del Elohim invisible. Es al revés. Es al revés. O al contrario, si quieres. A ver, ahora pongan atención aquí. Yahweh hizo al hombre a su imagen. Yahshua es la imagen del Elohim invisible. Él no es hombre. Yahweh hizo al hombre a su imagen. Y sobre eso están las parashot. Nos llevarían dos horas ahorita a ministrar eso. O una hora. O media hora. Yahweh hizo al hombre a su imagen. Yahshua es la imagen del Elohim invisible. ¿Cómo ves? A ver, ¿quién entendió? Vuelvo a repetir. Yahweh hizo al hombre a su imagen. Yahshua es la imagen del Elohim invisible. ¿Quién siente gozo en su corazón por estas citas? Exalta al Eterno. Él es Yahweh. Él es Yahweh. ¡Aleluya! 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 ¡Yashua, Mashiach vive! ¡Yashua, Mashiach vive! ¡Yashua, Mashiach vive! ¡Alelu! 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 ¡Aleluya! 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 Bendito es Yahshua, Mashiach. Ahora, amados, miren, anoten esto y terminamos. Yahshua no es la imagen de un hombre cualquiera. Eso nos queda claro. Yahweh, oye, Yahshua, perdón, no es la imagen de un hombre cualquiera. No. Sino la imagen del Elohim invisible. Eso te queda claro. ¿Omen? ¡Aleluya! Ahora, para que ahorita terminemos la administración con más gozo del que ya tenemos. No sé tú cómo estés de gozo. Por descubrir quién es tu Redentor. No es un hombre amado, es Yahweh. Vamos a alzar. ¡Aleluya! Por eso esperamos a Mashiach, Yashua, quien es Yahweh. ¡Bendito es él! ¡Nadie como él! ¡Poderoso de Israel! ¡Bendito es el abacador! A ver, ¿cómo explicar entonces qué hizo Sumish Khan? Vamos al Salmo 33 y ahora sí terminamos porque yo ya me piqué. Es decir, yo te quisiera seguir hablando. Déjenme calcular las citas que tengo y vemos si vengo mañana en la mañana o hasta mañana en la tarde. Salmo 33, verso 6. ¡Aleluya! Yo creo... A ver, Salmo 33, verso 6. ¡Amén! Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. A ver, todos el 6. ¡Amén! Entonces, negar que con el aliento de su boca, por eso dije, y la palabra se hizo carne. Y la palabra, ahí tienes la cita, Salmo 33, verso 6. El imitar a Yahweh es la peor tontera que puede hacer un ser humano porque se meten mil problemas, de los cuales no puede salir. ¿Quién va a impedir? ¿Quién va a impedir que Yahweh hiciera su mishkan? ¿Quién? ¿Quién va a impedir que Yahweh hiciera su mishkan en la eternidad? Porque Él es el Abba de la eternidad. ¿Quién va a impedir que Yahweh, entonces, teniendo un cuerpo de adulto, volviera a nacer de un vientre, en un vientre? O sea, se formara más bien en un vientre. Para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Tú tienes estas citas, tienes este video, déjenme, 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 déjenme ver, bendito es el abacadús, para ver si vengo mañana en la mañana, o, aleluya. ¿Nos vemos mañana en la mañana? Entonces, mañana en la mañana, si el eterno lo permite, estaremos aquí para ministrar la bendita Tanaj. Cierra tu Tanaj.